Barbie Franco mostró cómo quedó su cuerpo a dos de ser mamá de Sara, me admiro soy real. Ya hace casi dos meses que Barbie Franco se convirtió en madre por primera vez, recibiendo la llegada de Sara. Fruto de su relación con Fernando Burlando, a quien le decoró su cuarto recordando su infancia. Desde entonces, su contenido en redes está dedicado pura y exclusivamente a la crianza de su pequeña niña. En lo que viene siendo esta primera experiencia dentro de la maternidad, Barbie decidió compartir durante las últimas horas un posteo en el que muestra parte de su proceso de embarazo. Con los cambios a los que se sometió su cuerpo durante los últimos meses. Lo que la influencer quiso plasmar fue justamente el cambio físico que tuvo, con una foto antes de su embarazo y otra foto que la muestra en la actualidad. En ambas imágenes se la puede ver posando en diferentes micro bikinis para descubrir toda su figura. De todas formas me amo. Me admiro. Soy real. Mujeres, somos increíbles, escribió Barbie dentro de su publicación. En la que no tardó en recibir aprobación por parte de todos sus seguidores, que le dejaron comentarios para elogiar su aspecto actual. Valorar el haberse animado a posar en bikini y destacar su belleza natural. Pero cómo no te vas a amar si sos una bomba, le escribió Noelia Marsol, estás más linda ahora. Agregó por su parte Natalia Weber, sos hermosa. Bomba, sexy. Mamá diosa, sumó Maipi Delgado, te ves hermosa. Sumó también Anna Rosenfeld, sos hermosa, añadió también Majo Martino. A estos famosos mencionados, Franco también recibió otros muy positivos comentarios como, re diosa. Valoro mucho que muestres la realidad de ser mamá reciente, como es cualquier mujer después de tener familia. Disfruta de tu maternidad, lo demás es puro cuento. Ese cuerpo fue cuna durante nueve meses. Es magia pura, entre otros. Sin dudas el mensaje que buscó mandar Barbie fue más que aprobado, mostrando que independientemente de los cambios que puedan sufrir los cuerpos no hay que dejar de amarse tal y como es uno. Una forma de aceptarse y de no compararse, aceptarse y abrazarse. Franco se convirtió en madre el pasado domingo 18 de diciembre, haciendo su anuncio ese mismo día a través de sus redes sociales. Hola mundo. Te amo arroba burlando Fernando llegó la princesa. Somos muy afortunados el mejor equipo del mundo. Escribió en su cuenta de Instagram. Sin dudas, una llegada más que esperada y soñada.